Hola amigos, buenos días, estamos en Minatitlán, Veracruz, llegamos ayer y hoy localizamos este lugarcito que consideramos va a ser nuestro refugio porque aunque le estuvimos huyendo a la tormenta, Carl, nos viene siguiendo la tormenta y bueno pues aquí vamos a esperar que pase, se supone que pega entre hoy en la noche, mañana en la mañana, así es de que aquí vamos a esperarla y dejar que pase para continuar nuestro viaje, obviamente si está lloviendo, si empieza a llover y todo eso, pues no voy a tener la oportunidad de grabarla el lugar, pero pues bueno, por lo menos este parquecito está bonito, Parque El Mangal, me comenta la amiguita que estuvimos platicando, dice que aquí es muy seguro, que aquí podemos quedarnos, así es de que aquí esperaremos la tormenta amigos, ya saben si no están suscritos apóyenme y bueno amigos, déjenme hacerles un poco de historia, estábamos en Tlacotalpan, Veracruz cuando Netza, el amigo de Veracruz, me mandó un mensajito y me dijo que habían, acababan de aventar una alerta de tormenta y que bueno, donde estábamos se inundaba, que a lo mejor era que nos moviéramos, checábamos la meteorología y todo, y sí, efectivamente la tormenta estaba programada para que pegara, para que pegara en Veracruz, no en Veracruz, hay más o menos dos, perdón, piedra partida y todo eso, entonces decidimos, pues obviamente salimos, fuimos al varado y era noche, quedamos al lado del río amigos, al siguiente día tempranito, huyéndole a la tormenta, nos fuimos a Catemaco y de ahí decidimos venirnos a Minatilá, según nosotros alejándonos de la tormenta, resulta que la tormenta había estado estacionada treinta y tantas horas, que no se movía, no se movía, y ahora que empezó a moverse, reviró para acá, y pues yo, yo ya no quise moverme de acá, si la tormenta se supone que va a pegar ahí más o menos en dos bocas, lo que sigue de aquí es Villahermosa, Tabasco, y Villahermosa, Tabasco estaba en línea recta, pues muchísimo más cerca de dos bocas que aquí donde estamos, así es que decidimos quedarnos aquí, encontramos este lugarcito, que yo creo que será el lugar donde vamos a pasar la tormenta, no sé cómo se vaya a poner, es tormenta, afortunadamente no ha derivado a huracán, así es de que espero que nada más sean lluvias, pero por si sí, por si no, ya no vamos a caminar, ya vamos a esperarnos acá, por si hay deslaves en carreteras, o si hay inundaciones en pueblos, aquí nos vamos a quedar, bueno, eso es lo que está pasando ahorita, y ahí está mi chinito, ahí está mi chinito, muy contento él, él es feliz, y pues que creen, tengo visita, tengo una amiguita de aquí de Minatitlán, y miren lo que nos invitó a comer unas memelas, ¿cómo estás? Está muy bien, estoy muy contenta, muy a gusto, excelente, muchas gracias por visitarnos, hoy viene con otra, el refresco, no te preocupes, ahorita hacemos agüita, el lunes esperemos ya poder partir, de momento, pues aquí estamos, relajándonos, trabajándonos en edición de videos, para seguirles compartiendo, y bueno, a nuestra amiguita Anabel, que ya conocieron, que nos, que nos invitó, que llegó con comida, para que comiéramos ahí juntas, ella trae un taxi, miren, ahí viene llegando, de otro viajecito que hizo, ahí está, se va a formar para cuando le toque su turno, dar otro viajecito, estamos en Tabasco, ya llegamos a la zona arqueológica a la venta, para conocerla, aquí estamos, vamos a conocer, está muy nubladito, pero ya la tormenta tropical ya pasó, así es de que por eso salimos y venimos a conocer para camellos, mi chinito lo tuve que dejar porque no está permitido la entrada a perritos, aunque miren, ahí está uno muy dormidito, pero bueno, y acá está otro, hola, qué tal, cómo estás, buenos días, bienvenida al museo de sitio y zona arqueológica de la venta, la admisión es de 65 pesos por persona, si usted es nacional y porta credencial de estudiante, vigente, jubilada, docente, gratis, bueno, soy mexicana, tengo INE, los domingos en las zonas arqueológicas, entrada libre, entradas arqueológicas del Instituto Nacional de Policía Historia a nivel nacional, darnos tu nombre, Samir García, gracias Samir, hay que registrarnos amigos, bueno, esta es la sala introductoria, aquí es un museo de sitio y zona arqueológica, del pasillo hacia el fondo se ubica un museo con cinco salas de piezas originales, sobre este extremo se encuentra lo que es la zona arqueológica, ahí va a encontrar la pirámide que representa la maqueta, es una pirámide de tierra y arcilla compactada, es de tierra y arcilla compactada ya que la cultura olumeca es la primera, es la cultura madre y al ser la primera ellos no trabajaban en lo que es construcciones de piedra, sino solo edificaciones de tierra y arcilla compactada, en la zona arqueológica va a haber cinco hectáreas exhibidas al público y va a encontrar reproducciones en réplica en el lugar exacto y original donde fueron encontradas las originales. Ah ok, bueno muchísimas gracias Samir, vamos al museo, pero antes hay que ver la maquetita amigos. Aquí tienen, estoy pegando el vidrio lo más posible el celular para que no haya mucho reflejo, pero bueno. Aquí está la representación y acá está. La web, aquí está la representación y acá está la R � absoluta. Ahora sí. Ah ok, bueno. Bien, yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya los vemos por aquel lado. Quería terminar de grabar esta maquetita. Piedra verde y trabajo en madera. Técnicas de manufactura. Instrumentos de molienda. En esta última sala encontramos estos jarrones. Platos, cuencas. Son figurillas de barro. Más figurillas de barro. Las miniaturas. Aquí está mi dedo. Vean las miniaturas. Están bien detalladitas. Están bien detalladas. Están bien detalladas. Cerámica negra pulida. Guau. Y acá está una vasija. Y acá está una vasija. Esfijé. Bueno, vamos a ver la zona arqueológica. Saliendo del museo. Saliendo del museo o entrando al museo, como quieran, está este. Entre el año 1200 y 400 antes de Cristo. Dirección del recorrido. Pues este es el recorrido, amigos. Ya se ve una piedrita. Está labrada esa piedrita. Dice, complejo A. Este recinto ceremonial está de esta antigua ciudad. Las plataformas de tierra que se conforman están dispuestas simétricamente en torno a los patios. Durante las excavaciones realizadas en 1942, 43 y 55. Se encontraron más de 50 ofrendas de hachas, botivas, pasijas de barro, joyerías, figurillas. De jade, así como 16 esculturas de piedra. ¡Ay, zancudos! Me están atacando. Monumento 5, dice ahí. Hay muchos zancudos, amigos. Miren esa piedra que yo decía, hay una piedra parada ahí. Resulta que tiene, es una escultura. Tiene como a una mujer ahí. Esas son las escaleras. Esas son las escaleras. Tiene como a una mujer. Esto no creo que sea tan natural. Más bien no creo que sea de los antepasados, porque vean lo que tiene, no sé que sea. Esa piedra, quién sabe. Pero eso no lo sé. Está fuertísima la subida. La vista desde aquí es preciosa, eso sí. Bueno, pues eso es, amigos, no hay grandes edificaciones, porque ellos, pues no edificaban con piedra. Pero, pues no dejan de ser interesante lo que han encontrado. Que esta subidita está, Dios de mi vida, y cometí dos errores. Bueno, no, tres. Tres, me vine en sandalias. Segundo, hay mucho zancudo y no me puse, no me puse repelante. Tercero, la caminada está buenísima. Y esa subida está, wow. Y no traje agua, amigos. Así es de que dejo de grabar. Para no irme a romper mi mandarina en gajos. Pues esto es. Esto es la zona arqueológica de la venta en Tabasco. Gracias por acompañarme, amigos. Nos vemos la próxima semana en el próximo video. Chau. Chau.